¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra página de Tejiendo Bonito. En esta ocasión vamos a realizar un adornito súper fácil para nuestro arbolito o para nuestra decoración navideña. Vamos a utilizar un hilo de algodón y un gancho. Voy a utilizar un 2,5 mm. Este es 2,5 mm. Y me queda bien para mi hilo. ¿Sí? Ven que no me sobra cabecita de gancho ni me sobra grosor de hilo. En este caso voy a trabajar con hilo de algodón rústico y tiene 8 cabos. Vamos a comenzar haciendo así. Voy a retener la hebra que viene del ovillo con mi dedo pequeño. Y el extremo le voy a hacer un giro completo en mi dedo. Lo voy a retener aquí detrás y por aquí adelante voy a tomar la hebra que está atrás. La traigo hacia adelante y ahora por aquí arriba voy a hacer una cadenita. Ahí ya aseguré el anillo. Lo voy a manipular con cuidado igual porque se puede llegar a desarmar. Y vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Y ahora vamos a hacer, tomando la asada, dentro de este anillo, de este arito, vamos a ir haciendo puntos altos. Vamos a hacer 3 puntos altos. Ahí tengo mis 3 puntos altos más las 3 cadenas de inicio. Van a simular un punto alto. En total serían 4, ¿sí? Voy a hacer, voy a mover un poquitito la cámara. Ahí, para que se pueda apreciar mejor la toma, ¿sí? Bueno, vamos a hacer ahora 2, 3 y 4 cadenas. Tomo la asada nuevamente y otra vez aquí en el arito voy a trabajar 4 puntos altos, puntos varetas. Vamos a hacer 4. Me llevo 3 y el cuarto. ¿Sí? Vamos ahora a repetir esto de 4 cadenas. Ahí, 4 cadenas y volvemos a tomar la asada y volvemos a trabajar 4 puntos altos. Ya estamos casi terminando la primera vuelta. Tengo ahí 3, 1 más. Mis 4 puntos altos. Vuelvo a hacer estas 4 cadenas. Estas 4 cadenas de separación de estos grupitos, ¿sí? Y vamos a hacer un punto deslizado. 1, 2, 3, aquí en la tercera cadena. ¿Sí? A ver. Bueno, lo voy a tomar ahí. Ahora voy a jalar, voy a retener esto para que no se me desarme y voy a jalar de la hebra cortita para ajustar este anillo, ¿sí? Y ahí tenemos como un triangulito, ¿sí? Miren acá, ¿quién me acompaña? Este, si gustan realizarlo, si quieren encontrarlo, está en el canal de YouTube, Tejiendo Bonito. Y si no, bueno, también acá en la página está el enlace que voy compartiendo a medida que subo contenido, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es comenzar a trabajar la segunda vuelta, ¿sí? Para esta segunda vuelta vamos a levantar 1, 2 y 3 cadenas y voy a hacer una cadena más de separación. Esta primera cadena va a simular un punto alto, ¿sí? Y voy a hacer una cadenita más de separación. Y ahora me voy a trabajar aquí en estas cadenitas que tenemos ahí. Y vamos a hacer... 4 puntos altos. Ahí, ahora vamos a hacer 4 cadenas de separación. Y ahora en el mismo espacio en donde estamos, aquí, vamos a seguir trabajando con 4 puntos altos también. 2, 2, 3 y 4. Ahí. Ahora vamos a hacer una cadena de separación. Me voy a ir a este grupito, aquí, perdón, este arquito que tengo acá. Y ahí voy a trabajar nuevamente 4 puntos altos, 4 cadenas y 4 puntos altos de nuevo, ¿sí? Voy a sacar más hebra. Ya tengo los primeros 4 puntos altos, ahora van 4 cadenas y ahora... Y los 4 puntos altos que siguen, ¿sí? Los tomo también en este arquito que teníamos de la vuelta anterior. Ahora vuelvo a hacer una cadena, me voy al siguiente arquito y aquí voy a trabajar nuevamente 4 puntos altos, 4 cadenas. A ver, ahí llevo 3, uno más, 4. Las 4 cadenas de separación y vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Digo 3 porque acá teníamos 1, 2 y 3 cadenas. Con esas 3 cadenas iniciales formamos el cuarto punto, ¿sí? Y acá ya tenemos completa nuestra segunda vuelta, ¿sí? Vamos ahora a trabajar la tercera. En esta tercera vuelta lo que vamos a hacer es ubicarnos esta parte acá donde nosotros tenemos el comienzo y el fin de las vueltas. Es la parte que va a quedar para abajo de nuestro arbolito, ¿sí? Ya la vamos a identificar para que nos quede abajo. Y este y este lateral son los que nos van a quedar hacia arriba, ¿sí? La parte del cuerpo del pino vendría a ser. Bueno, voy a seguir trabajando y vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Y vamos a hacer aquí en este pequeño huequito que nos quedó, vamos a hacer 3 puntos altos. Tenemos nuestros 3 puntos altos y ahora vamos a hacer una cadena de separación. Me voy a ir aquí al arquito de la punta y voy a hacer 4 puntos altos. Ahí tengo ya el primer grupito con estos 4 puntos altos y ahora vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas, ¿sí? Y vamos a trabajar 3 puntos altos aquí en este mismo huequito. Acá tenemos que desarmar un puntito, ahí. Voy a hacer solo 2 puntos altos. Y ahora tomo la asada y voy a trabajar un punto medio alto porque lo que vamos a hacer es ir disminuyendo el tamaño del punto, ¿sí? Ahora sí, aquí en este primer punto voy a pinchar y voy a hacer un medio punto, ahí, ¿sí? Para que esto se vaya achicando aquí. Y ahora voy a trabajar en el siguiente punto y voy a hacer un punto medio alto. Ahí, una cadenita en el punto que sigue un punto alto, una cadenita y me voy a trabajar. A ver esto. Me voy a trabajar después de la cadenita, aquí, sobre la cadenita que tenemos de separación en este arquito, ahí, vamos a hacer un punto medio alto o punto medio vareta, ahí, ¿sí? Ahora, vamos a pasar con aquí, a este siguiente grupito de puntos altos que tenemos, este grupito de 4 varetas, vamos a trabajar. En el primero, un medio punto. Ahí. En el punto que sigue, un punto medio alto o medio vareta, ahí, ahora una cadena. En el punto que sigue, un punto alto, ahora una cadena y ya paso a trabajar aquí, ¿sí? En el arquito de la punta, vendría a ser. Vamos a hacer un punto medio alto, ahí, ahora un medio punto. En todo, todo trabajado sobre este arquito, ¿sí? Tenemos un punto medio alto, un medio punto, ahora vamos a hacer otro punto medio alto, una cadena, tomamos lazada, hacemos un punto alto, cadena, tomo lazada doble y en el de la punta, acá, este ya sería nuestro punto más alto, ¿sí? Vamos a hacer una vareta doble o punto alto doble, una cadena, si ven, ya vamos a ir bajando acá y vamos a ir trabajando en espejo, ¿sí? Vamos a hacer, hice la cadena, ahora un punto alto o punto vareta, una cadena, un punto medio alto, ahí. Ahora vamos a trabajar un medio punto, acá. Un medio punto ahí. Ahora tomo lazada, un punto medio alto, una cadena y ahora sí voy a trabajar acá, en estos puntos que tenemos de la vuelta anterior, ¿sí? Tengo la cadena, tengo la cadena, ahora voy a dejar este punto de aquí libre, no voy a trabajar, me voy al siguiente, ¿sí? Aquí voy a hacer un punto alto, ahora una cadena, tomo lazada en el punto que sigue, hacemos un punto medio alto, ahí. Y ahora, en este de la punta acá, un medio punto, ahí. Y ahora sí tomo lazada y me voy al punto cadena que tenemos acá, en este arquito. Vamos a hacer un punto medio alto, una cadena y ahora paso a trabajar sobre estos puntos también que tenemos aquí en este lateral, ¿sí? Vamos a dejar el primero libre y en el que sigue vamos a hacer un punto vareta, una cadena, en el que sigue un punto medio alto, ahí. Ahora en el de la punta, un medio punto, ahí. Y ya voy a pasar a trabajar aquí, ¿ven? Que fuimos dando la vuelta y voy a trabajar aquí en el ángulo de la puntita, ya, ¿sí? Tengo el último punto que acabo de trabajar, es un medio punto, así que acá vamos a hacer un punto medio alto, ahí. Ahora, un punto vareta, o punto alto, ahí. Tomo doble lazada y voy a trabajar un punto alto doble, uno, ahí, ¿sí? Y ahora voy a hacer uno, dos y tres cadenas y voy a girar el trabajo para volver a trabajar sobre la parte de la base de nuestro arbolito, ¿sí? Voy a trabajar, sigo trabajando acá en este mismo arco, voy a hacer cuatro puntos altos, tres y cuatro. Ahí. Ahora, una cadena y ya voy a cerrar esta vuelta aquí, uno, dos, tres, en la tercera cadena, pincho y hago un punto deslizado, ahí, ¿sí? Y ahora solamente nos quedaría hacer el tronquito de nuestro árbol y hago una cadenita y voy a trabajar sobre estos cuatro puntos que nos quedan acá, ¿sí? Vamos a trabajar cuatro puntos bajos o medios puntos también, ya más, cuatro puntos trabajados, hago una cadena, giro el trabajo y voy a hacer sobre este lado de nuevo esta vuelta de cuatro medios puntos, ahí está. Para hacer el tronquito del árbol, ¿sí? Hago una cadenita, voy a cortar la hebra. Esto ahora lo vamos a ocultar sobre los mismos puntos con una aguja lanera y esta también, ¿sí? La del comienzo y la del final. Y ahí ya tenemos nuestro arbolito terminado, ¿sí? A mí me gusta usar esta cintita que tiene brillo, es doradita y tiene brillo, es bastante económica, me gusta usarla para agilizar un poquito el tema de utilizar que sea un adorno colgante, ¿sí? Bueno, acá yo ya le voy a poner esa cintita, ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran, si quieren pueden hacer una tira de cadenas con un hilo del mismo color o que contraste, acá le pueden colocar un moñito de cinta, distintos detalles para que quede bien completo este adorno, ¿sí? Pueden hacerlo en distintos colores y quedan muy, muy lindos y son muy fáciles de hacer, se utilizan puntos muy básicos. Si ven, solamente usamos cadena, medio punto, punto medio alto, punto alto y punto alto doble, ¿sí? Y bueno, los puntitos deslizados para cerrar cada vuelta. Y así ya nos quedaría terminado nuestro arbolito, nuestro adorno colgante. Espero que les guste y nos vemos en un próximo video. No se olviden de compartir, así podemos ayudar a más tejedoras llegando con estos videos que son súper fáciles para poner en práctica. Les dejo un beso grande y sigamos tejiendo bonito.